Me dieron la noticia, mi corazón se me hizo triste Hermanito, sé que estás muy bien allá con Diosito Pero, así es la vida Buenos y malos momentos que pasamos juntos Tantas loqueras, tantas risas En tu cara siempre traías una sonrisa Tu mamá llora en su mente Por recordar esos momentos felices que pasaron juntos Saludos para la banda El Cero One Que va para Youtube Tu jefe te regañaba Para que fueras hombre de hendida y provecho Tus carnales siempre te recortarán De parte del pinche Cero One Y a mi papá descanso Marco Antonio Sernazay Siempre firme y sencillo como decíanos que no